El ex negociador de paz Humberto de la Calle, luego de ser expulsado del partido Verde Oxígeno, colectividad de la cual hace parte Ingrid Betancourt, aseguró que se siente liberado luego de la decisión de la Asamblea en la que este partido le quitó la militancia a De la Calle y a Daniel Carvajal. De la Calle también aseguró que no le preocupa el tema legal, ya que la ley es clara y según el congresista lo que resta del caso es trabajo de ahogados. Ahora lo que se debe preocupar es lo importante, el compromiso con los electores y la lealtad es con ellos. Asimismo hizo una reflexión frente a estos hechos, donde aseguró que del colegio lo iban a echar por irreverente. Ahora regresa a un juicio teológico, por lo que no le afecta su curul. Dice que sigue cumpliendo con su deber a sus electores y su lealtad es con ellos la cual va a cumplir.